Yo estuve en Bielorrusia a partir del año 93, estuvimos ahí con la familia. ¿Y por qué? Pregunta, mis viejos, mi padre es médico, mi madre es nutricionista, y siempre fueron un tanto inquietos, ¿no? Utilizaron, digamos, su profesión y la medicina para ayudar. Yo de chico me acuerdo, mis padres tenían, por ejemplo, un centro de rehabilitación para gente, para drogadictos, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo a mi padre viajando con médicos, yo lo acompañé en algunos de ellos, acá en Argentina, a La Rioja, a Tartagal, ahí cerca del límite con Bolivia. Mi viaje, me acuerdo, mi papá una vez nos mostraba fotos que hizo con unos amigos en una lancha, por ejemplo, acá en el Delta, donde paraban a atender a familias que no tenían cobertura o posibilidad de recibir. Y así que, digamos, Bielorrusia terminó siendo como que una apuesta mayor, ¿no? A esto que ya venía un poco haciendo la familia. Nelson, te ve y te escucha Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, claro, Bielorrusia es acá nomás, acá enfrente es el límite, así que Bielorrusia, que ha quedado un poco fuera de la historia, sufrió tanto como esto, ¿no es cierto? Así que fue un lugar de notable impacto y de notable circanía afectada por lo que fue la tragedia. De hecho, bueno, hoy a través de Google y la información que hay, hoy todo accesible en Internet, en eso si vos entras, o cualquier persona lo hace, puede ver el mapa de Bielorrusia y todo lo que es la parte sur oeste, sureste, perdón, digamos, de Bielorrusia, estaba tan o más afectada que la parte, digamos, del norte de Ucrania. ¿Vos qué edad tenías? Y yo en aquel entonces yo tenía 16 años. ¿Pero sabías lo que había ocurrido? No, sabíamos que había ocurrido esto, afuera del mundo se sabía, pero no se sabía, yo creo, que el alcance en Bielorrusia se empieza a hacer público el mapa. Yo tengo estos días a raíz de toda esta novedad y de esta serie, he charlado bastante con mi padre y he remontado fotos, abierto libros y cuestiones. En el año 93 en Bielorrusia se empieza a vender el mapa que mostraba un poco, digamos, en tonos, en colores, el calor y la radiación. Pero, digamos que no se hablaba, Nelson, yo creo que algo que por ahí, no sé, yo del año 99 que no regreso a Bielorrusia, y desde 2000, digamos, a Rusia, pero en aquel entonces la gente no hablaba del tema. O sea, yo no, yo tengo amigos y gente y no... Mira, Nelson, es lo que vos estás diciendo desde el inicio de la cobertura. Sí, claro. Y además, si bien la Unión Soviética... Es verdad, bueno, te encontré... Sí, sí. No, lo que quería agregar era que... Te encontrarías, Rubén, ahora. Sí. Hay un delay, por eso por ahí nos podemos encima. A ver, Nelson, Nelson, ¿qué querías decir? Sí. No, le quería decir que, mira, lo que es muy importante es lo que acababa de decir él ahora, porque nosotros, lo que estamos viendo, que le pasó al pibe que habló con nosotros el lunes en el puente, es que, digamos, los mayores hablaban muy poco de este tema, porque estaban con todo el miedo de esa cultura soviética que es tremenda. Entonces, hablaban muy poco. Entonces, ellos ahora están queriendo saber la verdad. Efectivamente, en aquella época, por lo que nosotros acá estamos sabiendo, se hablaba muy poco del tema, aun cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había caído. Porque esta cultura del miedo que dejó la ex-URSS se trasladó más allá de la caída del muro. Así que, efectivamente, son recién ahora los pibes de ahora. Y estos sobrevivientes, como los liquidadores, lo que están buscando, la verdad, fíjate que los dos, el liquidador de 70 años y el pibe que habló de 22, dice, no sabemos la verdad todavía. Tal cual. ¿Vos sentiste algo especial? ¿Tu salud está bien, Sebastián? Eh, a ver, nosotros estando allá, nada, nada, digamos, se sentía en ese entonces distinto. Hoy, digamos, yo lo comenté en algunas notas, yo perdí a mi hermano hace cinco años. ¿Por qué? Porque un cáncer que le fue comiendo el intestino. Mi hermana fue operada de cáncer de tiroides hace unos meses. ¿Ellos estuvieron con vos en ese momento? Estuvimos todos allá. O sea, todos tenemos un tema, digamos, de salud, por ejemplo, nuestro intestino, que no hay, a ver, no hay, yo en esto tampoco, digamos, ni aludírselo, o sea, yo creo que por eso que también las consecuencias, como yo recién escuchaba a Nelson, es cierto, ¿no es cierto? Se siguen dando cifras oficiales, que son números muy bajos, pero después las consecuencias yo creo que no se pueden medir. Por ejemplo, yo conozco más de Bielorrusia que de Ucrania, que fue donde viví. Si uno entra hoy a Wikipedia y vos lees sobre la demografía de Bielorrusia, vos vas a ver que a partir del año 93, Bielorrusia pierde, o sea, fallece más gente de la que nace. No recompone, ¿no es cierto?, su población. Sí. Y es un país que ha perdido más de un millón de personas. Tal cual. Entonces, las consecuencias realmente uno lo sabe, pero como realmente decíamos ahí, como comentabas muy bien también, este tema hasta el día de hoy, yo por ejemplo con mis amigos que tengo relación y estoy en contacto hasta el día de hoy, no es un tema que se hable. Y ahora con todo esto que se está comentando acá, yo por ejemplo en mi comunicación en las redes sociales también trato de ser respetuoso porque... Está muy bien. O sea, no... Es como un tabú, o sea, y ahora quizás la gente está a raíz de esa serie está mucho más abierta a querer saber. Y siempre que haya respuestas a preguntas es bueno para todos. Sebastián, agradecer.